...de la historia local, que es Juan Carlos Lombard, que también tiene muchísimos trabajos. Él escribió también un libro, que fue el primero que escribió sobre la historia, pero sobre figuras específicas de la historia, que fue maestro de antaño. Un pequeño librito que también le publicó Magno. Pero sus grandes obras fueron Nueva Historia de Quilmes, en sus dos ediciones. La segunda está mejorada, un hombre que ha trabajado hasta hace muchos años, en la historia local, fue varios años director del San Jorge. Es el creador del departamento secundario del Comisión de San Jorge. En el 39, en 1939, se crea el departamento primario oficial del Comisión de San Jorge, siendo Antonio Iglesias director, pero no tenía secundario nacional. Tenía primario nacional, pero no tenía secundario nacional. Precisamente fue Juan Carlos Lombard, que lo había, a su vez, llevado Antonio Iglesias, el primer director de esa obra.